... Los precios produjo, bueno, como pasa ahora que estamos entrando en una hiperinflación, no sé si se dieron cuenta, estamos entrando en una escalada hiperinflacionaria en este momento en Argentina y ustedes saben lo que pasa, como pasó en el siglo XVI, hay ganadores y perdedores. Esto es una redistribución de ingresos, con la hiperinflación hay una redistribución de ingresos. Yo recuerdo en los años 80 que mi padre tenía una industria del mármol, pero en un momento conocí a un amigo que tenía una mesa de dinero y bueno, encontró una solución magnífica porque le convenía más estar en ese negocio que en el otro de la producción, ¿no es cierto? Entonces hay ganadores y perdedores. En general los que pierden son los que, es una novedad para ustedes porque lo estamos viviendo, pero fue así en el siglo XVI, los que perdieron fueron los que dependen de una renta fija. Incluso hubo terratenientes que perdieron, porque dependían de una renta fija, ¿no es cierto? O nobles o hidalgos, como había en España, que dependían de una renta que les daba el rey por su nobleza de sangre, también empobrecidos. Ustedes van a ver el famoso lazarillo de Tormes, uno de los tantos patrones del lazarillo es un hidalgo pobre, que lo hace pasar hambre. Tiene muchos títulos nobiliarios, pero no tiene un mango, ¿no es cierto? Eso describe la época de la revolución de precios. Por eso hay otra de las causas que en España fundamentalmente se da, que es el endeudamiento de la corona. Bueno, todas las monarquías se empezaron a endeudar porque financiaban la guerra, porque había que financiar los viajes, todo tenía un costo, de algún lado salía la plata, ¿no? El dinero. Entonces, para financiar guerras, para financiar barcos que llegaran a América, acuérdense que España también estaba en una situación de pobreza a fin del siglo XV porque terminaba la reconquista frente a los moros. Por lo cual, anécdota famosa de que la reina Isabel embarga sus joyas para financiar el viaje de Cristóbal Colón a América. Entonces España estaba en una situación de debilidad antes de llegar a América y encontrar la plata. Por lo cual, ya había una situación de endeudamiento y que en el siglo XVI se escala, en España en particular. Entonces vamos a ver que hay ingresos a la corona, pero también hay aumento de rentas, o sea, de beneficios de la corona a causa de América, pero también hay un alto nivel de endeudamiento que son los triangulitos verdes, ¿no? Hay distintos tipos de endeudamiento en el siglo XVI, hay endeudamientos a largo plazo, parece que hablamos de ahora, y hay endeudamientos a corto plazo. Cuando España entró en default, en cesación de pago, muchas veces, por lo cual el endeudamiento a largo plazo no se lo daban más, por lo cual había que endeudarse a corto plazo. ¿Y cómo se endeudaba a corto plazo? Parece que estuvimos hablando ahora. Embargando sus impuestos, asegurándole a los prestamistas que lo que entraba de metal precioso de América, o lo que entraba de impuestos, directamente se endosaba y lo cobraba el prestamista. Eso se llaman asientos. Bueno, entonces, otra de las razones de la revolución de los precios, especialmente en España, pero en el resto de Europa, también moneda corriente, en los endeudamientos, por gasto de guerra, como les decía, y después va a haber una devaluación de la moneda, y el pago de intereses, por supuesto, es otra de las causas. Hay mucha bibliografía, que por supuesto que no vamos a pedir que estudien, porque tomamos el libro de Cameron, fundamentalmente, pero yo, no sé, encabezado de algunas fichas que tenía armadas, les escañé para hacer ver que acá hay mucha investigación en Europa sobre estas cuestiones. Hay mucha investigación académica. ¿No es cierto? Bueno, justamente Castilla fue un centro de un imperio global. Acuérdense la famosa frase que en el reino de Carlos nunca se ponía el sol, porque Carlos V de Alemania o Carlos I de España tenía territorios en toda Europa Central, en Alemania, herencia de los burgos, en España, en el sur de Italia, en América, por lo cual el poderío era impresionante en el siglo XVI, pero sin embargo, a pesar de ese poderío, ese dominio territorial impresionante, estamos viendo también un cambio de época, que el dominio territorial no significa, como en la Edad Media, un dominio económico, porque dominio territorial, pero endeudamiento presentó una verdadera bomba de tiempo, también administrar territorios tan vastos, ¿no? Incluso en un momento, Carlos abrica, se va a un convento y deja todo en manos de su hijo Felipe II, que sigue la política de endeudamiento. Bueno, entonces, el déficit, en principio, especialmente con Carlos V, fue financiado emitiendo deuda a largo plazo, que cuando no se pudo levantar, empieza la deuda a corto plazo. Entonces surge, como consecuencia de la inflación y de la revolución de los precios, una redistribución de la riqueza en toda Europa. Nosotros estamos fijando en el caso español en particular, porque estamos hablando del metal que venía de las colonias hispanoamericanas, entonces vamos a ver que los que dependían de un salario, como puede ser el campesinado, o como pueden ser, como les decía, los hidalgos o los rentistas, la nobleza rentista que tenía rentado sus latifundios a largo plazo, van a vivir un empobrecimiento, que esto va a estar muy presente en la literatura del siglo de oro español. Yo supongo que un auditorio ilustrado como ustedes seguramente habrán visto novelas o poesía de la época, Quevedo, Lazarillo de Tormes, que nos hablan de toda esa España empobrecida, donde había mucha nobleza, mucho nombre, mucho blason, mucho escudo, pero poco dinero. Esa es la España que estamos describiendo. Donde la nobleza rentista, acá hay un escaneo de una de las primeras ediciones de Lazarillo de Tormes, uno de los patrones, tuvo muchos patrones, ¿no? Sacerdotes, bueno, todos los personajes de la época. El clero era muy importante en España, pero también la nobleza, los hidalgos. La nobleza española, ustedes saben, otra de las causas que atribuyen el retraso de Hispanoamérica, es que había un rechazo de lo que era el trabajo manual o mecánico. La nobleza no podía trabajar, era la nobleza del sangre, no podía trabajar. Incluso el comercio era visto como una cuestión deleznable para los que tenían nobleza de sangre. No pasaba eso ni en los Países Bajos, ni en Holanda, ni en Inglaterra. Y ya vamos a explicar por qué, porque hubo también un proceso revolucionario en Inglaterra, donde incluso con el anglicanismo, cuando se expropiaron los bienes de la iglesia, se creó una nueva nobleza que ya veía la tierra como un lugar para invertir y para sacar provecho, no para tener como renta. O sea, de que quería explotar su campo al que quería vivir de renta. Hay una diferencia. Bueno, pero acá les muestro, por poner un ejemplo literario, el empobrecimiento de la nobleza rentista. El mejor ejemplo, no digo que lo lean, pero nunca viene mal, el lazarillo de Tormes, ¿no? Y también los pensionistas. Hay toda una literatura muy vasta de los títulos de nobleza que concedía el rey. Porque el rey se queda a títulos de nobleza y rentas. Y entonces estaba el problema de que en algún momento Felipe II empieza a mirar que se habían como dilapidado títulos de nobleza, troche y moche, con las rentas correspondientes por parte del tesoro de la corona. Entonces empieza a haber un problema, porque empieza a haber un estancamiento. Las rentas permanecen inalterables durante mucho tiempo, que reciben los nobles por sus títulos nobiliarios. Y ahí esos son los grandes perdedores. Pero por otro lado, frente a los perdedores, tenemos los que se enriquecen cuando hay una política inflacionaria, una inflación de precios. Ustedes imaginarán que quienes acumulan o estoquean mercadería imperecedera también ganan, porque se transforma un producto que sirve para la venta, se atesora y se convierte en un elemento especulativo. Lo digo en el buen sentido, porque si no vamos a parecer que estamos pregonando el control de precios que tanto desastre trajo a la humanidad. Que acá esta gente sigue con la misma y ahora van a ver que en el siglo XVI hubo política de control de precios que desató un desastre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la política de control de precios? Bueno, no voy a dar para ustedes que estudian economía. Hay un desincentivo para quien produce. Si tengo un techo, entonces dejo de producir. Y empieza la carestía y hubo hambrunas en España incluso. Claro, faltan productos. Porque, bueno... Yo me acuerdo, cuando te había dado a usted en la época de Isabelita, me acuerdo que íbamos con mi padre a un regimiento a buscar bolsas de azúcar, que estaban medio amarillas, o el pan negro, ¿no? Porque, claro, se guardaban en lugar el mercado negro, ¿no? Aparece el mercado negro. El estraperlismo, no sé cómo dicen los españoles. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial también hubo control de precios en... Yo estaba leyendo uno de la escuela austríaca, que ahora está tan de moda la escuela austríaca, que criticaba a los norteamericanos cuando ocuparon Alemania porque habían establecido una política de control de precios. Y entonces se había desarrollado todo un mercado negro. Bueno, eso siglo XX, no me quiero ir por las ramas, pero... Y en Japón también hubo un mercado negro intenso con la ocupación americana, después del 45, ¿no? El mercado negro viene cuando hay control de precios, porque, bueno, es como el control del dólar, aparece un dólar bulú. Bueno, pero esto ahora lo vamos a ver en el siglo XVI también. Entonces, ¿quiénes enriquecían los mercaderes? Acá hay otro fenómeno muy interesante para ver. En muchos mercaderes, bueno, aparece una cuestión interesante, que hay artesanos que se transforman en empresarios o en mercaderes, que se hacen más poderosos. De ser artesanos empiezan a tener gente que trabaja para ellos y se transforman en mercaderes, ¿no? Entonces, hay una cuestión interesante, que hay una élite de artesanos que fabrican cosas que en lugar de, en época de revolución de precios, en lugar de largarlas al mercado, pueden transformarlos en también estoquearlos, o sus productos transformarlos en elementos para la especulación y se transforman en una élite, ¿no? En donde van a empezar a exigir, bueno, se van a gremiar, los maestros más ricos de cada gremio, se van a convertir en mercaderes y empresarios. Empiezan con el artesanado, fabrican cosas para vender, pero cuando viene la revolución de precios, hay una redistribución del ingreso y muchos de estos artesanos se convierten en mercaderes, es decir, su producto, lo que hacen, se transforman en un producto que se puede estoquear o especulativo, y luego, con la mayor acumulación de la riqueza, se transforman en empresarios, es decir, empiezan a contratar. En Inglaterra fueron a otros campesinos que tenían un excedente de tiempo, entonces empiezan a hacer trabajo artesanal para otros. Un empresario que les lleva la materia prima y que después, a la semana, digamos, viene a retirar el producto. Entonces, hay un cambio también. Por eso se habla de la elite de los artesanos, que se transforman en empresarios. No todos, por supuesto. Y muchos de estos artesanos de elite, digamos, empiezan a presionar al rey. Y entonces aparece, desde temprana época, ya desde el siglo XV, pero en el siglo XVI también está muy presente, la petición al rey de que no permita la importación de productos del extranjero. Y creo que en el próximo capítulo vamos a hablar del mercantilismo, ¿no? Establecer una balanza de pago superhabitaria, inhibir las importaciones y promover las exportaciones, y eso, sí. ¿Todo tipo de importaciones o son de artesanalizas? No son todo tipo de importaciones, muy bien, porque hay un momento que incluso en España, a raíz de estas políticas de no permitir la importación, se empieza, paradójicamente, hay una escasez de paños, porque la población está aumentando y no pueden venir paños de afuera, y los que fabricaban paños, la elite de estos artesanos que fabricaban paños, no pueden proveer a su mercado interno y se produce una escasez, y entonces se reabre la importación. Respondiendo a tu pregunta, hubo casos excepcionales. La industria del paño, por ejemplo, fue un caso que en España, de cerrar la importación, después se abre totalmente, y quiebran los pañeros del mercado interno, que ya venían mal porque no pudieron atender la demanda previa. No es de todo tipo de productos, pero de la mayoría de los productos, lo que llaman los señores de los paños. Bueno, los paños, por ejemplo, los señores de los paños, como ponían artesanos independientes a su servicio, entonces ahí se transforman, se vuelven de ser artesanos, se transforman en empresarios, los artesanos pasan a ser otros que les proveen productos. Un fenómeno que se vive en otras economías también lo hemos vivido. Cuando a alguien le va bien en su negocio, empieza a subcontratar a otros, y entonces se transforman en empresarios. Eso también es un fenómeno que lo podemos ver en la actualidad. Es un fenómeno natural. Bueno, yo les muestro algunas de las imágenes son de este libro que también es muy interesante para citar también. Es un libro colectivo de varios autores con artículos. Y el otro sector, además de los mercaderes y artesanos, que también les va muy bien, son aquellos latifundistas que explotan sus campos y que los hacen producir. ¿Por qué? Producen cereal, porque producen alimentos. Entonces hay una... En España, en menor medida, pero en Inglaterra también se vive el latifundista empresario. O sea que invierten en sus campos. Vamos a ver en el capítulo siguiente que en Inglaterra es un punto fundamental porque hay latifundistas que van a invertir en canales, que van a invertir en minería, en sus propios campos. Entonces, consideran que su latifundio no sirve solamente para alquilar y para obtener una renta fija, sino van a ser como productos para explotar. La misma tierra se transforma en un producto que merece ser explotado para lograr un excedente. Bueno, entonces, cerrando esta cuestión de la revolución de los precios, esto va a impactar en la decadencia especialmente de España y Portugal. ¿Por qué? Impacta especialmente si la revolución de los precios acusó a toda Europa. Porque España y Portugal van a tener una política de la corona, de endeudamiento, una política errática, guerras constantes, especialmente Carlos V que tenía grandes dominios que permanentemente estaban en rebelión, el endeudamiento con banqueros alemanes de Carlos V, porque parece que Carlos V, no sé cómo se dice, coimeó, coimeó a los electores de Alemania para que lo deciden emperador de los augurgos. Y entonces, el mercader que le prestó esa plata para lograr buena voluntad de la campaña de los electores alemanes, después le va a reclamar que es un banquero que ahora lo vamos a mirar, muy importante, que es el principal deudor de España. Bueno, hay mucha bibliografía que habla sobre esta cuestión de la decadencia de España, moderna, ahora hay revisionistas, por ejemplo, hay un partido político en ascenso en España que es Vox, que se inclina por el revisionismo de si realmente hubo una decadencia de España o no, pero vamos a la clásica, se habla de una decadencia del imperio español, porque un imperio que dominó casi toda Europa y casi toda América, que no haya podido tener la prosperidad que después tuvo Inglaterra, Holanda, y que hoy, hasta hace pocos años, España y Portugal eran los países furgón de cola de Europa, algo pasó, ¿no es cierto? Hoy ya no es la realidad, porque hoy España, después de la entrada al mercado común europeo, bueno, ha crecido, y Portugal ahora es un boom, pero es muy reciente, hoy Portugal es como Irlanda, los dos países más atrasados de Europa hoy son modelos, ¿no es cierto? de crecimiento, ¿cómo? Irlanda es increíble, la renta, el per cápita que tiene Irlanda hoy, cuando yo estudiaba, ¿cómo? también organizado, pero no sé, es milagro irlandés, porque cuando yo estudiaba en la facultad, irse a Irlanda a estudiar inglés era el objetivo de todo, porque era barato, porque como era más atrasado que Londres, todos nos íbamos, era Irlanda el lugar para estudiar inglés, no Inglaterra, digo, en la época mía, digamos, tampoco hace tanto, hace 30 años, un poco más, pero no era, esto es reciente, igual que Portugal, más reciente todavía, Portugal era el país más barato de Ur... ¿cómo? ¿desde la pandemia? ¿desde antes de la pandemia? bueno, yo no lo he estudiado del fenómeno irlandés y portugués, pero está muy en boga hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!